Speedrun 4 es un juego de mi infancia y de la noche, supongo, ¿no? Pero este Speedrun 4 de Roblox se ve como un poquito raro, ¿no? Como que hay algo que lo diferencia. Oh my god. La canción está un poquito rara, ¿no? Ok. Está todo muy oscuro. Y empezamos a correr y aparece un monstruo. ¡Ay! ¡Ay, es el... la entidad! ¡Uriel, ayúdame! ¡Ay, es el diablo! ¡No manches! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hazte para allá! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, lo bestia viene! ¡Ahí viene! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Viene por mí, bro! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa si me atrapa? ¡Diablo! A ver, está ahí lo vamos a pasar. Lo vamos a vencer, bro. Ahí viene la entidad, míralo. Ok, si llegamos al portal, desaparece. Ok, ok. Continuo. A ver. ¿Es el mismo monstruo de todos los niveles? ¡Uy! Sí, creo que sí, míralo. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Me pregunto si habrá niveles donde vaya más rápido que nosotros, ¿sabes? O sea... ¡Uy! ¡Hazte para allá! Me da muchas malas vibras, ¿sabes? Como que ahora ya no estoy corriendo para completar nada más el nivel. Estoy corriendo por mi vida, ¿sabes? ¡Uy! Ok, 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 ok. Continuo. ¡Eh! ¡Uy! Es que me pregunto cómo se calcula su velocidad, ¿sabes? O sea... Tipo... ¿Va mi rastro? No sé, bro. Corre. Sí, creo que sigue donde yo voy, ¿eh? Sí, mira, porque ahí se detuvo, ¿sabes? Ok, perfecto, perfecto. Creo que había varias canciones con copyright aquí, así que... De hecho, creo que esta canción que está sonando ahora mismo tiene copyright. Así que voy a tener cuidado con YouTube, ¿eh? ¿Y yo? Sí, mira, se detiene donde yo... Es como... Es como un Shadow Mario del... Del Mario Galaxy, ¿no? Los que te persiguen, y sí. Uy, creo que este no se detiene, ¿eh? O sea, básicamente, si te frenas tantito, te gana velocidad. Uy. A ver, ¿me freno? No, él no se frena, él no se frena, él no se frena, ok. Pero creo que sí te agarra a distancia siempre, ¿no? Tipo, si yo me freno aquí... ¡A la bestia! Ok, ok, ok. Los saltos son muy peligrosos, ¿eh? Uy. Las estrellas no sé para qué son, pero bueno. Uy. Me acuerdo que en este nivel podía ser... Mira, vamos a ver... Ah, ya lo bestialaste para allá. No, ya no lo puedo hacer, bro. Es que me acuerdo que en este nivel podía... Bueno, antes, ¿verdad? En la versión viejita, podía saltar así. De que si spameabas el salto, podías llegar hasta el otro lado de allá, luego, luego, a la meta. A ver. Corre, bro, corre. No, vas a atrapar al monstruo, vas a atrapar allá. ¿Qué es eso? Es como un... Es como el SSP... 0.96, ¿no? El que lo mira así y se enoja. A ver, si me freno. Sí, te digo, como que va más lento si no avanzo tanto, ¿no? Pero si me alejo mucho, ahora sí agarro velocidad. Pero nada más para seguirme el paso, ¿no? Uy, pero métete al portal, hijo de tu pinqui madre. Pensé que me iba a agarrar ahí. Oh. Ey. Ey. Ay, no. Por un momento me ilusioné. Pensé que sí iba a ser muy colorido todo. Venga, venga. Llámese las struts, bro. Te digo, yo cuando era niño jugaba un chorro este nivel, ¿sabes? O sea. De que... Bueno, este juego de Roblox del Speedrun 4. Ay. Entonces, no se sorprendan si los niveles se me hacen como... Aparte, están fáciles, realmente. O sea, tampoco es como la gran cosa, siendo sinceros. O sea... Ey, el ritmo. Ey. El monstruo por la izquierda y yo por la derecha. Él por la derecha y yo por la izquierda. Ey. Ahí está, perfecto. Continuamos. Ay, me caí. El monstruo también. ¿Por qué te caes, hijo de tu pinqui madre? Acá el monstruo. A ver. Sell energy. No sé para qué ponen este vato de la energía y todo eso. Mira. Podemos comprar un huevo por 150. ¿Qué nos puede salir realmente, ¿sabes? Gato tóxico. Ok. O sea, tipo. ¿Para qué quiero mascotas en este juego, ¿sabes? O sea. No es de la fuerza poner mascotas en todos los juegos de Roblox. Ahí está. Uy. Uy. Es que las partes que sí me preocupan son estas donde hay mucha caída o así porque... O sea, y no puedo avanzar por lo mismo porque... El monstruo agarra velocidad igual. O sea, tío, míralo, 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 ¿sabes? O sea, cuando hay caídas o algo así, al monstruo le vale la distancia y cae. O sea, la distancia también es de altura, ¿no? Nada más es de que se mantiene lejos de mí en horizontal. También en vertical, ¿sabes? A la bestia. Quité mi mano del mouse y casi me muero ahí. Uy. Uy. Ay, no. Este está bien chafa. Hombre, aquí va... Yo siento que aquí va a pasar un buen lo que les estoy diciendo de la distancia vertical. Ay. Corre. Corre. Es el Herobrine. Ay. Hazte para allá, Herobrine. Nada que ver, ¿verdad? Uy. Ok, ok. A ver. Corre. Oh, shoot. Oh, shoot. Oh, shoot. Es que en las partes donde me quiere hacer ralentizarme, es como... Cobra de tesoro. Cobra de tesoro. Ay. Hazte para allá, bro. Hazte para allá, bro. No. No. Uy. Me libré, me libré, me libré. Uy. 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 Corre. Corre. Corre, viene, viene. Íralo, íralo, íralo. ¡Corre a la estrella! No, no, no. Oh, le rompí los tobillos, bro. No hay forma. ¿Y si me escondo en el iglo? No me vas a atrapar. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, señor monstruo! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Este casi me atrapa ahí, bro. Esta canción así como lenta como que te hace reflexionar, ¿sabes? Me recuerda a los videos de Agario y de Clash Royale. Momentos épicos. O sea que... Oh, creo que este era el último nivel. ¡Uy! ¡Qué bonita canción! Corre, corre, hijo de fruta. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Chinguetas! ¡Au! 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 ¡Venga, venga, venga! Creo que este era de los niveles más dificilitos por estas partes. Pero yo ya lo tengo masterado, bro. Soy un master en esto. Soy un master en el parkour. ¡Venga, venga, venga! ¡You cannot beat me, bro! ¡You cannot beat me! ¡Tómala! ¡Tómala! Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí en la tierra de las sandías porque son muchos re niveles. No sé de cuándo crearon tantos, pero bueno. Este ha sido Speedrun 4, pero modo... modo void. No sé quién es este vato. Lo quitó el centro a la burger. Hay mucha sandía para comer y me quieres comer a mi hijo de tu pinkie madre. Pero bueno, sin más. Este ha sido Ramiro. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Wiii! ¡Suscríbete y nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete y nos vemos en el siguiente video!